¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el día de hoy quiero que me acompañen a plantar estos dos hermosos sedum que tengo aquí. Y los vamos a plantar en estas macetas. Así que empecemos. Bueno, estas macetas las voy a utilizar de nuevo porque antes estaban con otras plantas. Entonces las quiero volver a utilizar para sembrar estos sedum. Pero aquí donde están, ya están desinfectadas para volver a plantar. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero aprovechar para trasplantar esta hermosa echiveria aquí en esta maceta. ¡Gracias! 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 Le coloqué piedritas porque casi no las utilizo porque el clima es demasiado frío, entonces tienden a ponerse de un color verde. Entonces por eso casi que no las utilizo. Y bueno, muchas gracias por ver mi vídeo. No olviden de dar like, de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita. Para que les avise cada que subo un nuevo vídeo. Y sin nada más que decir, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!